No, esperate, voy a grabar, ok? Estoy grabando Pon un background de música, dale Entren por ahí, que tengo fotos y videos Vamos, entren por ahí Bueno, esto es el after hour Sí, el after hour VIP Saluden al video Vengan para acá Disfrutando que se pueda hacer Dale en ustedes Dale en ustedes para tener fotos buenas Que se la enviamos ustedes también Esta es la entrada Sí Suave, suave Esta es la entrada Ahí es que eso es Suavecito, suavecito Estamos bien adentro Ajá, aquí vamos Estamos volviendo aquí en Grupo Callaqueros Un día Callaqueros Gracias a Dios, excelente Te agradecer de esto Y explorando, explorando la naturaleza Que es importante Bye Bye Bye